Llevando un muchachito sujeto de la mano Se apareció el sargento que estaba de ocasión El mundo está perdido, el hijo trasombrado Apenas siete años, tan chico y ya ladrón El niño mientras tanto lloraba más la mente ¿Y qué es lo que he robado? dijo la autoridad Por un ovillo de hilo le respondió el librero A todos esos pillos debieran encerrar Señor yo no lo niego, es cierto que he robado Me faltaba tan poco para poder llegar Por ese barrilete hacia el azul del cielo Allí donde se ha ido a ser nomás mi mamá Es que había una carta pegada al barrilete No me alcanzaba el hilo ni el dinero Señor no lo pensé dos veces Me sorprendió el librero Por eso mi sargento Por eso fui ladrón Si han de cerrarme preso Lo siento por mi padre Porque aquella carta jamás podrá llegar En ella le pregunto ¿Por qué se fue tan lejos? Dejándonos tan solo A mí y a mi papá Sin pronunciar palabras Lo acarició el sargento Y entonces el librero Con ganas de llorar Le puso entre las manos Aquel ovillo de hilo Ahora sí te digo Tu carta llegará Señor yo no lo niego Es cierto que he robado Me faltaba tan poco para poder llegar Con ese barrilete Con ese barrilete Hacia el azul del cielo Allí donde se ha ido A ser nomás mi mamá Es que había una carta Pegada al barrilete No me alcanzaba el hilo ni el dinero Señor no lo pensé dos veces Me sorprendió el librero Por eso mi sargento Por eso fui ladrón ¡Gracias por ver el video!